Vamos a terminar diciendo lo siguiente, les explicamos que la arquitectura del Renacimiento está muy presente en nuestra vida cotidiana, en el entorno de la arquitectura de Buenos Aires, basta mirar por la ventana para ver edificios de estilo Renacimiento, desde casas particulares hasta grandes edificios. También vamos a ver en pintura la decoración del interior de iglesias, que tiene mucha influencia del Renacimiento en los decoradores italianos que vinieron a la Argentina, y quiero cerrar que esa influencia también es marcada en la escultura, especialmente de la de fin del siglo XIX. En este caso, el que se considera el primer escultor argentino que hizo una obra, que es Francesco Cafferata, se formó en Florencia y cuando volvió a la Argentina, lamentablemente murió muy joven, se suicidó, pero cuando volvió a la Argentina, fíjense la obra que trajo, un tema muy nuestro, la esclavitud, pero el tratamiento de la escultura, dicen los analistas, los críticos, es típicamente renacentista, el estudio detallado de la anatomía, pero no es un personaje europeo, por supuesto, es un personaje nuestro, de nuestra etapa virreinal, ¿no? El esclavo. Entonces, fíjense cómo hay un tratamiento renacentista, pero de un tema nuestro. Esta es la escultura tal vez más importante que hay en el espacio público en Buenos Aires, porque es la primera escultura que hizo un argentino. Por suerte está medio escondida en los bosques de Palermo, para que, por suerte, como está tan escondida, no se la han robado, pero está en el espacio público, algún día podemos hacer una clase pública en ese sector. Bueno, lo que les quiero decir, en escultura también aparece la influencia de la estética renacentista, y en la actualidad hay un artista que se considera que en este momento es el escultor que está vivo más importante, que es Antonio Pugía, que es diseñador de joyas, muy reconocido en el ámbito artístico. Él dice, yo me baso en el Renacimiento. Él es italiano, vivió toda la vida en Argentina, pero es de origen italiano. Para mí, mi mayor fuente de inspiración, dice Antonio Pugía, es el Renacimiento, aún hoy. Entonces, lo que queremos decir en esta clase, que se termina acá, es que nos evocamos el periodo más importante de la historia del arte occidental, y que tiene mucho que ver con nosotros mismos. No solo porque el Renacimiento es el periodo de mayor influencia en el arte occidental, sino porque tuvimos mucha inmigración italiana, artistas, artesanos, arquitectos, escultores, el cementerio de la Recoleta está pleno de escultores de origen italiano. Entonces, estudiar el arte italiano nos sirve para estudiarnos a nosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.